De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Comenzamos ya Cómo avanzamos, cómo avanzamos Estamos preparando con nuestra semana Esa semana que tenemos Esa semana de la limpieza Como estuvimos ayer suciendo A mí no me gusta mucho subsidio Ahora mucha gente dice ¿A qué es un subsidio? ¿Se acuerdan? Como recordábamos Hasta las medias se subsidieron Ahora todo es desechable Todo es desechable Ojalá tu corazón no sea desechable Ojalá el Señor de ahí está para siempre Y no cuando lo necesitamos nomás Y después ya no, está viejo, lo echamos No, no como ya tantas personas Dicen que yo no soy un abuelito Ya no sirven ese abuelito Ya dieron todo Ahora no hay arrinconado No, pues más adelante Y veamos que nos toca hoy día Hoy día nos toca el día de la limpieza ¿Qué hacemos cuando toca limpieza en la casa? Sacamos todo para afuera, ojalá una vez al mes, una vez a la semana, o de repente va a venir alguien, entonces limpiamos, sacamos la copa si tenemos, despacito la puerta, limpieza a fondo. Qué lindo, debiéramos hacerlo bien periódicamente. Pero esa limpieza a fondo, en mi corazón, en mi alma, en mi vida, está, veamos qué nos dice, ¿ya? Señor, ayúdame a sacudir el sinnúmero de fallas que he estado escondiendo en los recóntitos rincones de mi corazón. Hermano, hermano querido, tanta cosa, según el padre, me parece que el padre de Agustín decía que tenemos un cementerio adentro. Cuando hay algo que nos duele, hay algo que nos molesta de las personas, sencillamente lo enterramos, no lo analizamos, no pedimos perdón, ni conversamos con las personas, sino que lo enterramos, como que no estuviera. Pero está, es un cementerio, y que a medida de repente, con el tiempo, aparecen esos muertos, que no están muertos. Entonces, por eso dice, esos sinnúmeros de fallas que no estamos escondiendo. No quiero, no sé, no me atrevo, pero se acumula. Y eso es de lo que se aprovecha Satanás, hermano, hermano querido, ¿para qué? Para meterse, meterte, catete, y ahí está, te lo recuerda, a años que pasó, pero ahí está. Esa actitud que hay alguien, y te recuerda, mira, el dolor, ¿y por qué? Porque hay alguien que tú tienes enterrado, que no quieres acordarte, por no sufrir, del daño que te hicieron. Y resulta de que hoy día te está haciendo daño, y no solo a ti, sino a las personas que te rodean. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hoy día pide? Que lo hagamos sacudir, que lo saquemos, saquemos a la luz, que votemos, lo saquemos, lo perdonemos, lo limpiemos. Y vas a ver que así como tú miras tu casa cuando está limpia, cuando está recién limpia, recién pasado el pañito, recién barrido, se ve todo precioso, bueno, así te vas a sentir tú también, cuando tu interior esté bien, cuando tú veas de que ya has limpiado esos muertos, ya los desenterraste y los entregaste al Señor. Están ahí confiéndose contigo mismo, han resucitado a la vida. ¿Por qué? Porque tú has perdonado, porque tú has pedido perdón, porque tú has vivido un encuentro de amor en el Señor. Pero si esto ya pasó, tantos años que ya están todos muertos, exactamente. Pero tú lo vuelves, y esa persona también está descansando. Tantas personas que uno tiene que, hoy que se me aparece, hoy que se fue y tal, porque todavía hay algo en ti, hay algo en mí, hay algo que falta. Por eso decíamos la otra vez, hermano, hermano querido, en vidas, en vidas. Y cuando no podamos hacer esto en vidas, sencillamente oramos, oramos y lo vamos sacando a luz. Así que, dígamosle al Señor, danos esa luz que necesitamos, Señor. Ven, Señor, ayúdanos, ayúdanos a poder sacar, a desenterrar todo eso que lo tengo escondido y que lo pueda enfrentar para salida de la vía de limpieza. Bien, ¿y qué nos va a ayudar a limpiar? Esta palabra de Dios, que hoy día tenemos que el Señor nos va iluminando, siempre en Lucas. Y vamos viendo que Lucas va contándonos. Esa historia de Jesús, de los primeros, cuando llegó Jesús, dice, Llegó a Nazaret, donde se había criado, le entregaron el libro del profeta Isaías y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Hoy se ha cumplido entre ustedes esta profecía, palabra de Dios. Hoy día se ha cumplido, les dice. Él ha venido y llega ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y, qué lindo, y ahí comienza su vida. Reconoce, y tú también reconoce que el Espíritu del Señor está en ti para poder ayudarnos. Y dile, Señor, vamos, dame ese Espíritu de luz, de paz y de amor para anunciarte a todos los que están en tinieblas. De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los sentidos, y al fin yo confí en ti que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. ¿De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los sentidos, y al fin yo descubrí que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!